Excelentísimo señor Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Señoras y señores, transmito en primer lugar el saludo del Director General de la FAO, Chudong Yu, a este importantísimo evento. El mundo y especialmente los países del G77 Machina se encuentran en un punto crítico. Pero no, nos estamos quedando atrás en nuestros esfuerzos para poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y toda la forma de malnutrición para el 2030. A este ritmo no alcanzaremos nuestros objetivos colectivos establecidos en la agenda y en las metas de los ODS. A nivel mundial, 783 millones de personas padecen y padecían de hambre en el 2022. Y más de 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable. Los impactos de la crisis climática, como sequías e inundaciones, están afectando severamente, y ustedes lo saben, a la agricultura y la seguridad alimentaria. La agricultura sigue sufriendo el 26% de los daños y las pérdidas provocadas por los desastres climáticos extremos. Nuestros sistemas agroalimentarios están bajo una tremenda presión para producir más, para satisfacer la creciente demanda de alimentos y a su vez minimizando el tiempo de impactos en el medio ambiente. Es necesario transformar urgentemente nuestros sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles. Esta transformación dependerá de la implementación de tecnologías innovadoras, de la ciencia y la tecnología. La nueva estrategia de ciencia e innovación de la FAO se centra básicamente en tres pilares fundamentales. Fortalecer la ciencia y la toma de decisiones basadas en evidencia, apoyar la innovación y la tecnología a nivel regional y nacional, y servir mejor a los miembros a reforzar sus capacidades. La ciencia y la innovación cambian las reglas de juego, pero el conocimiento por sí solo no impulsa el cambio. La gobernanza transformadora y el fortalecimiento de la interfaz ciencia-política-sociedad son fundamentales para este éxito. La adopción de tecnologías e innovaciones a escala para un desarrollo eficaz requieren tres elementos claves. Uno, sistemas de innovación agrícola coherente e integrados con los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícola. Dos, inversiones en investigación agrícola para el desarrollo y tres, enfoques participativos para el intercambio y la transferencia de conocimientos. La ciencia, la tecnología y la innovación en los sistemas agroalimentarios avancan todas las dimensiones del ciclo de producción a lo largo de la cadena de valor integral. Además, contiene una gama de tecnologías e innovaciones y enfoques agrícolas sostenibles, incluidas biotecnologías, tecnologías digitales y de energía renovable, entre otras. Los avances de las biotecnologías tienen usos muy diversos y pueden utilizarse para el mejoramiento genético de plantas y animales al fin de aumentar el rendimiento, mejorar la salud en suelos y para el diagnóstico rápido de enfermedades y el desarrollo de vacunas. Las tecnologías de edición de genes representan avances en genética para el mejoramiento de plantas y animales. La teleobservación y la información satelital, así como los drones, ofrecen enormes oportunidades para recopilar datos en tiempo real y monitorear el clima, los cultivos, las plagas y enfermedades y las condiciones del suelo, así como proporcionar a los gobiernos, agricultores y otros sectores de la cadena de valor alertas en tiempo real para una toma de decisiones eficaz e informada, para mejorar la adaptación y la residencia ante las amenazas y las crisis que hemos escuchado en estos días. Tecnologías como los sistemas de río automatizado, los robots agrícolas y las tecnologías digitales para la intrusión financiera, sin duda contribuyen aún más a mitigar y superar los desafíos para el desarrollo. La FAO está realizando inversiones realmente considerables en ciencia, tecnología e innovación, para garantizar transformaciones efectivas en los sistemas agroalimentarios mundiales. Nuestra iniciativa Mil Aldeas Digitales tiene como objetivo convertir las aldeas en todo el mundo en centros digitales para apoyar la aceleración de las transformaciones rurales. Nuestra plataforma geoespacial Mano de la Mano es un bien público digital que proporciona informaciones avanzadas sobre casi una docena de ámbitos, entre ellos la seguridad alimentaria, los cultivos, el suelo, el agua, el clima, la pesca, la ganadería y los bosques. El futuro prometedor de las tecnologías digitales se multiplicará, con avances cada vez mayores en la inteligencia artificial y la big data, entre otros aspectos lo que traducirá en menores costos y mayores capacidades en la aplicación de los datos. Pero para garantizar la inclusividad de la digitalización, debemos crear entornos adecuados para los actores de la cadena de valor agroalimentarios y los proveedores de servicios allí relacionados. La ciencia, la tecnología y la innovación pueden ser un poderoso motor para acabar con el hambre y la malnutrición, así como para impulsar la acción climática. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los países tienen diversos desafíos, necesidades y capacidades relacionadas, entre otras cosas con la infraestructura, los niveles de educación y las capacidades técnicas. Para aprovechar plenamente la potencialidad de la ciencia, la tecnología y la innovación, especialmente en las zonas rurales, los esfuerzos deben centrarse en mejorar las infraestructuras tecnológicas, los niveles de alfabetización y habilidades al acceso de servicios y reducir los costos de la tecnología, fortalecer un marco regularador para garantizar que nadie quede atrás. Permítame concluir invitándolos a participar en el foro de ciencia e innovación, que a nivel mundial hará la fauna del 2023, del 16 al 20 de octubre, en nuestra sede central en Roma, en el marco del emblemático Día Mundial de la Alimentación. El tema de este año será ciencia e innovación para la acción climática. Y de esta forma, resaltaremos la relevancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para la transformación de los sistemas agroalimentarios para las cuatro mejoras. Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y finalmente mejor vida. El G77 más China sigue desempeñando un papel fundamental para garantizar que la voz de los países en desarrollo permanezca a la vanguardia de los procesos de la gobernanza global y seguir brindando apoyo coherente y cohesivo a quienes más lo necesiten. La cooperación sur-sur triangular, así como las alianzas efectivas con todas las partes interesadas, siguen siendo la clave para superar los desafíos del desarrollo y la ciencia, la tecnología y la innovación tienen el poder de desbloquear nuestro gran potencial colectivo. Muchas gracias.